Vicky Zipolitakis está feliz transitando el embarazo de su primer hijo, Salvador Uriel, fruto de su relación con Javier Nacelli. La griega compartió en Instagram su alegría por verle la carita a su bebé mediante una ecografía 4D. Y con ustedes. Les presento el milagro de cuatro meses, arroba Salvador Uriel loco y cumple 18 semanas, ya mide como un pimiento y me regaló estas imágenes. Signo de exclamación abierta signo de exclamación abierta signo de exclamación abierta es la primera vez que le conozco la carita y no quería dejar de compartirlo con ustedes. Almohadilla se me explota el corazón de felicidad. ¿Lo ven parecido a mí? Almohadilla hijo te amo Almohadilla Salvador Uriel. Además, bromeó sobre los atributos de su bebé, después de lo que vi imposible dudar de su sexualidad. Almohadilla macho dijo la partera Almohadilla que pito bebé Almohadilla con razón pezón que lo demás ja Almohadilla hijo te amo arroba Salvador Uriel loco. La rubia contó que eligió el nombre Salvador Uriel porque su hijo llegó para salvarla. Además, aseguró que el futuro padrino del nene será Carlos Lim, el séptimo hombre más rico del mundo según la revista Forbes.